¿De qué se trató este encuentro? Que un grupo de parlamentarios representantes de diferentes países, allí estaba Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, y obviamente Uruguay, que también tenía, más allá de nuestra presencia, un representante, el diputado Tutsi, estaba allí. La intención de esta reunión, de estos parlamentarios, justamente es crear un foro también permanente, pero con los pueblos originarios, con los indígenas. Debido a nuestra experiencia con el foro de afrodescendientes, buscar la forma de, o trabajar en paralelo, o de lo contrario, de nuestra experiencia, ellos también, sacar algo para poder avanzar. Nosotros como país, obviamente, no fui en representación de los pueblos originarios. Digo, recién es algo, digo, se está trabajando desde Cancillería, tratando de impulsar un poco más, hablar más sobre el tema de los pueblos originarios en nuestro país, sin dejar de reconocer que hay organizaciones civiles que vienen trabajando la temática. Uruguay se ha destacado en estos temas, y me voy a referir al tema afrodescendencia. No lo podemos olvidar, y eso es muy importante destacarlo, que en América Latina, los afrodescendientes, quienes nos autodefinimos como afrodescendientes, somos 134 millones de personas. Se firmó el Acuerdo Montevideo, donde quedó establecido que Uruguay va a presidir el mismo, y estamos trabajando arduamente en estos temas, preocupados, porque es un colectivo que históricamente ha sido invisibilizado.